Estudiamos así, bueno, Flor de Lino. Estudiamos así, bueno, Flor de Lino. Estudiamos así, bueno, Flor de Lino. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mantenga la huella que me la llevó. Flor de Lino, doce cuello y que el canto es tan flor, amalá, ya me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja fiesta. Flor de Lino, de sol de tu estrella, que alumbra la huella de mi soledad. Deshojada noche cuando la esperaba como yo la espero, llena de esperanza con un gaucho pobre cuando vuelve al pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo. Y hoy regresa siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como al lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mantenga la huella que me la llevó. Flor de Lino, doce cuello y que el campo es tan flor, amalá, ya me falta su amor.